El Centro de Desarrollo Infantil y Consentidos, que está ubicado en la sede del SENA del municipio de Sonzón, tuvo un receso a inicio de semana. A partir de este lunes, retoma las actividades. Durante la semana se dio a conocer una circular del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en la que se informó que a partir del 30 de septiembre de 2024, se dejaría de operar el Servicio de Centros de Desarrollo Infantil, CDI, sin arriendo en la modalidad institucional. Esta decisión se toma ya que se ha decidido rescindir el contrato con el operador de estos servicios, el cual era la Corporación Educativa Esparro. El motivo por el cual se dio el receso en la atención en el CDI consentidos y los demás CDIs del oriente, los CDIs sin arriendo, fue porque se terminó el contrato. Fue debido a la terminación del contrato y, por ende, al cambio del mismo. Entonces, este proceso de contratación entre el ICBF y la entidad administradora del servicio es un proceso que relativamente es demorado, demora mínimamente de cuatro a cinco días. Entonces, debido a esto fue que tomaron la decisión de pausar por estos días la atención. El día martes, que fue el día que se inició este receso, nos llega una circular donde dice que el receso será por ocho días, máximo 15, pero afortunadamente el día de hoy nos informan que nuevamente retomaremos la prestación del servicio el día lunes, Dios mediante. El receso de actividades duró entonces una semana, puesto que, como lo ha anunciado la coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil del municipio, este lunes 7 de octubre se retoman las clases. Como para darle un parte de tranquilidad a las familias, el día lunes, Dios mediante, estaremos nuevamente retomando la prestación del servicio para que nuevamente vuelvan a asistir con sus niños y niñas a nuestro CDI consentidos. En jornada normal de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, todos los grupos, desde los caminadores hasta el grupo de constructores. Además, el ICBF notificó que ha comenzado un proceso para contratar un nuevo operador que pueda asumir estas funciones en octubre y noviembre de 2024.